¿Quién es el líder en el negocio? Pues no necesariamente tiene que ser el que más propiedad acumula. Hemos visto en uno de los modelos que explicaba Rob, que es uno de los modelos, y hay gente que dice, hombre, si el CEO tiene que derivar y dirigir y tomar decisiones, pues es más fácil que tenga toda la propiedad. Y es verdad, no hay duda, además de ser el líder. Pero en la mayoría de casos, yo lo que he visto es que es más bien, cuando se hace una evaluación profunda, etc., y se planifica bien el proceso, es aquel que está mejor preparado, tiene la mejor experiencia, tiene la confianza de la familia, esas capacidades son más importantes que si después tiene el 50, el 30 o el 20% de la propiedad.